Hola a todos. En este video vamos a ver cómo cambiar el idioma del sistema a español en dispositivo Xreel Beam Pro. Comenzamos con la abierta de ajustes, que son settings. Tras eso bajamos y buscamos la pestaña llamada System aquí. Abrimos la primera posición, Languages, y por la segunda vez la primera posición. Si aquí no nos aparece español, tendremos que añadirlo. Simplemente lo buscamos y decidimos de qué país o región. En mi caso será España. Y ahora si queremos ponerlo como el idioma predeterminado, simplemente lo mantenemos pulsado y lo arrastramos arriba. Confirmamos con la opción a la derecha. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el video. Dejanos un like y suscríbanos. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!